Tercera fase de las misiones legendarias de la semana 9, la cual es reunir recursos en semillero sagrado Ok, esto está demasiado sencillo ya que únicamente necesitamos reunir 100 recursos Normalmente las misiones piden más, o al menos las que son de recursos, así que tenemos suerte esta vez Y si te preguntas qué son los recursos, pues es nada más y nada menos que lo que da madera, ladrillo y metal Incluso funciona si lo estás agarrando de lo que es un cofre, o en general el loot de alguien, o de donde tú lo agarres No hay en zona específica donde debas hacerlo, pero yo te voy a recomendar dos La cual sería justamente en esta ubicación de acá, para que corras los menos riesgos posibles Puedes caer en esta esquina y ya tendrías un arbusto y otro arbusto Aparte que tienes árboles y en general tienes mucho para tener madera rápida Incluso podrías caer en este cofre de aquí para poder tener un arma por si te atacan Y la segunda opción sería caer justamente en lo que es las afueras, un poco o bordeando Junto a esta casa azul, sin necesidad de meterte, puedes empezar a romper estas vallas de madera Que dan realmente mucha Pero como digo en general, es demasiado sencillo hacer esta misión Así que en pantalla estarás viendo la siguiente fase y ahí te veo